Seguimos acompañando a los amigos de Granaria, Sociedad Anónima en Jesús María. Nueva campaña de garbanzo, momento clave para la toma de decisiones. ¿Por qué elegir la mejor semilla? La palabra del director de Granaria. Los productores están viendo que los perfiles están bastante bien cargados, que los cultivos actuales de la gruesa se están desarrollando en la mayoría de los lugares con mucha normalidad y viendo un poco la meteorología futura vemos que vamos a tener un otoño con agua y que nos indicaría que una vez cosechado la soja estaríamos en condiciones de sembrar garbanzo con un muy buen perfil. A eso le sumamos que los precios actuales del garbanzo son muy alentadores y las perspectivas del mercado del garbanzo son muy buenas, entonces tendríamos una combinación de precio y de posibilidad de siembra ya que vemos que vamos a un otoño con un perfil bien cargado. Bueno, a partir de la siembra con semilla fiscalizada, en nuestro caso probemos los cultivares norteño, Felipe Buencenta y Kiara Buencenta. Chañaritos vuelve, si Dios quiere, el año que viene como semilla fiscalizada de primera multiplicación, es decir, semilla hija básica. Bueno, el productor que arranca con estos materiales tiene la certeza que va a obtener un mix de calibres determinado, es decir, que tenga el 9 que aspira a tener, el 8 milímetros que aspira a tener, o el 7. En el caso de la pureza varietal nos permite que la industria valore más su producto porque al ser homogéneo se hidrate igual, se cocine igual. Sobre que el garbanzo es indeterminado, si además el productor está sembrando un garbanzo mezcla, le suma más variabilidad a un sistema de un cultivo indeterminado. Ahora, sumado a que el banco de sanidad que tiene, nosotros vendemos semilla que si bien no es necesario por Inace, vendemos semilla con certificados que no tiene rabia, por supuesto la pureza varietal que hablamos y un muy buen PG. Entonces lo que hace es que el productor arranque la campaña con el pie derecho. Y después, bueno, por supuesto se puede quedar con esa parte de esa semilla para sus siguientes siembras. Nosotros tenemos la variedad, por ejemplo, Felipe Buencenta, que es un material que da el grueso de la curva de distribución en 8 milímetros, un poquito de 7 y un poquito de 9. La industria que hace la lata, el frasco, el tetrabric, quiere un material 7 u 8 milímetros de ese tipo. Es un material noble en el tegumento. Es un material que hidrata muy parejo y se cocina muy parejo. Entonces, bueno, significa que el productor sembró esa semilla de ingeniería Felipe y cuando va a las plantas de proceso que se limpie la línea para que no se contamine con otras variedades. Entonces, esos mercados premian que esa mercadería sea, que le garanticemos que es tal variedad para el uso industrial. Hay muchos sistemas ya de trazabilidad, o las industrias quieren tener la trazabilidad de la materia prima, entonces por un lado u otro, le da sustentabilidad y podemos brindar la información necesaria para la trazabilidad. Es el caso de nuestra semilla que sale con el código QR, donde el productor, el consumidor de nuestra semilla puede saber en cada momento, además evitar que se mezclen variedades, la variedad, el tamaño, el peso de mil, puede acceder a través del código QR sobre los últimos análisis de PG, del análisis de rabia, que eso hace el banco de información primario para que se pueda hacer un sistema de trazabilidad. Hemos visto en este reciente año pasado y este, premios de 50, 60, 80 dólares, cuando vos das esa trazabilidad y certificas o garantizas la pureza varietal. Tenemos los amigos de la casa, que son los clientes de la corredora, a los que les brindamos el servicio de planificación de la producción, seguimiento de la producción, cosecha, logística, procesos y la comercialización. Nosotros lo hacemos bajo un sistema de comisión, es un sistema muy transparente. Habitualmente en nuestra oficina se cruza el productor con el exportador, cuando hacemos un contrato salen las dos partes. Asesoramiento y o seguimiento y o planificación en base a lo que quieran los productores. Así que siéntanse libres de llegarse a charlar sobre el Garons.